La reacción de Charlotte y Claudio Paul Canigia al enterarse que Alex y Melody Luz esperan un hijo. Alex Canigia y Melody Luz esperan su primer hijo juntos, y así reaccionó Charlotte y Claudio Paul Canigia ante la noticia. Alex Canigia y Melody Luz eran padres primerizos y dieron a conocer la noticia el domingo por la tarde en sus redes sociales con un tierno posteo. La pareja, que lleva algunos meses juntos, se conocieron en la primera temporada del Hotel de los Famosos y rápidamente fueron flechados. Lo cierto es que siempre estuvieron instalados los rumores de embarazo, sin embargo, todos fueron desmentidos por la pareja. El notición tuvo mucha repercusión, tanto en los famosos que son amigos de la pareja, como en los seguidores, quienes les dejaron muchos comentarios de felicitaciones y sumando miles de gusta en la publicación. Quienes también fueron participes de esta noticia fueron Charlotte Canigia, la hermana de Alex y su padre, el exfutbolista Claudio Paul Canigia, alias El Pajaro Canigia. La relación entre los mellizos Charlotte y Alex siempre fue unida, es por eso que dejo un comentario en la publicación, Los amo, y arrobo a su hermano y a su cuñada oriunda de San Martín. Por su parte, Claudio Paul Canigia tomó la misma postura que su ex-esposa Mariana Nanis, ambos hicieron un publicación en sus historias de Instagram, sin hacer referencia a la noticia que habían dado la pareja. Así anunciaron la llegada de su primer hijo Melody Luz y Alex Canigia. Ahora sí, se viene bebé. Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre, comenzó diciendo la bailarina anoche en su publicación de Instagram. También, le dedicó unas lindas palabras a su pareja, el padre de su bebé Alex Canigia, quien debutó primera vez como conductor del programa Los Desconocidos de Siempre. El nuevo programa del 13, y dijo, gracias por tu compañía, cuidados, paciencia, nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo mi pingui, hicimos nuestra mejor creación. Les espera un 2023 y una vida nueva por delante. Gracias por ver. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación. Chau.